Alerta, última hora. Joe Biden de nuevo saludó a alguien invisible. Desde que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, algunos episodios inusuales no han pasado desapercibidos para muchos, quienes se cuestionan la recurrencia de momentos en los que se ve al mandatario distraído. No es la primera vez que Biden ha sido blanco de críticas y también gestos de preocupación relacionadas con su salud. El nuevo y corto episodio tuvo lugar este jueves 20 de octubre, durante una visita a Pensilvania para impulsar sus iniciativas de infraestructura. Allí fue recibido por el candidato al Senado, John Fetterman. Una vez culminó su discurso, Joe Biden procedió a abandonar el escenario, pero fue en ese momento cuando dio la impresión de estar saludando a alguien invisible, pues extendió su mano a un punto en el que no había nadie. De hecho, en toda esa zona del escenario solo estaba él. En esta otra noticia les tenemos amigos la casi real postulación de Biden en la reelección en 2024. El presidente de Estados Unidos aclaró que el anuncio no es oficial, pero que está analizando junto a su esposa, Jill Biden, esa posibilidad y que hay tiempo para tomar la decisión. Joe Biden, el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos, dijo este viernes que tiene la intención de volver a postularse a la Casa Blanca en 2024, y que su esposa Jill cree que no debería negarse. Amigos, si fuera reelecto Biden, terminaría su segundo mandato con 86 años. Es mucha responsabilidad y peligroso manejar esta potencia mundial ya con esa edad, podría cometer locuras, manifiestan algunos. Déjame tu comentario, gracias. Bueno, como venía diciendo, Biden volvió a insinuar que parte de la motivación para presentarse a la reelección sería contrarrestar una candidatura del patriota, y agregó que su hijo Bo, fallecido en 2015, le habría dicho que aspirara dependiendo del contendiente. Biden también explicó que, si hiciera un anuncio formal de su postulación a la reelección, cambiaría su estatus legal. Una vez que lance ese compromiso, aparecerán una serie de regulaciones y tendría que comportarme como un candidato desde ese momento, argumentó. La presión sobre Joe Biden acerca de su eventual postulación crecerá tras las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre, en las que actualmente se estima que su partido demócrata podría perder el control del Congreso frente a los republicanos. Agradecemos de corazón tu apoyo a este tu canal de noticias de momento y muchas gracias por tus comentarios. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias!